Un día más donde no pude ver la luz del sol Creo que ya es suficiente aguantar el dolor De unas paredes que reflejan solo lágrimas Llenando el vaso donde guardo el desespero Pero bueno, no debo tener sed Me atrapará la red y puedo enloquecer Algo al día que me ve la veré Como se aleja invitando a la soledad No soy amigo del silencio y no le quiero hablar Pero se empeña en interrumpir cuando platico con la soledad Entonces ella es la que no me quiere hablar Planeo un escape Seré el fugitivo que busco motivos para que le amen No quiero el castigo a ese cuarto frío No quiero regresar más Ven libertad Que quiero abrazarte Yo contigo quiero volar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Por los callejones de tu corazón Intento buscar direcciones En los recuerdos que se han quedado Colgado en las paredes del museo Emociones como ves No te quiero perder Pero quiero perderme para siempre en tus brazos Y a conocer aquella última vez Donde cuatro paredes me tenían atrapado Dame un escape Seré el fugitivo que busco motivos Para que le amen No quiero el castigo a ese cuarto frío No quiero regresar más Ven libertad Que quiero abrazarte yo contigo Quiero volar Ven libertad Que quiero abrazarte yo contigo El sueño bailar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Planeo un escape Ser el fugitivo Que busco motivos Para que le amen No quiero el castigo A ese cuarto frío No quiero regresar Más mi libertad Que quiero abrazarte Y yo contigo Quiero volar No Ven libertad Que quiero abrazarte Y yo contigo Sueño bailar Volar Oh Quiero volar Sueño bailar Volar contigo Oh Oh